Tener cuidado con las palmas Porque las palmas es como echar un kiki Tú no puedes empezar dándole todo Porque te desfondas Hay que empezar poquito a poco, sobre todo En el momento en que entra el estriquillo Primero la orejita, la boquita un poquito El cuello pim pam pum y luego tan 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 Creo que la habéis pillado perfectamente Ella es una mujer que no conoce el mar Sus piernas tienen el color de las aceras Bastante exagerada y algo bipolar Es tan humilde y a la vez tan altanera La niña vieja que no acaba de crecer Que abre sus piernas por la noche a dos extraños La chica eterna del mantón y del travel La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un mar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Ella es tan cariñosa y tan sentimental Te acogerá y abre sus brazos a cualquiera Y aunque lo oculte, siga siendo bipolar Como tan matrimista, no me ha de tan colchonera En ocasiones necesito ser de infiel Irme unos días, darme un tiempo de descanso Pero al estar con otras algo empieza a arder Y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un mar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas, ahora sí, barbito Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido Si la viste caminando por el rastro a los domingos Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un mar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido Si la viste caminando, en un concierto de Ramiro Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid ¡Gracias!